Hace mucho tiempo, un discípulo le preguntó a su maestro, ¿Cómo puedo calmar mi mente? El maestro le dijo, Estoy muy ocupado como para hablar ahora. ¿Por qué no vas y le preguntas a tu primer hermano de Dharma? Él hizo como se le fue indicado y le preguntó lo mismo. El primer hermano de Dharma le dijo, Tengo una fuerte jaqueca, no puedo hablar ahora. ¿Por qué no le preguntas a tu segundo hermano de Dharma? Mas el segundo hermano de Dharma le dijo, Oh, tengo un fuerte dolor de estómago. ¿Por qué no simplemente vas y le preguntas a nuestro maestro en el Dharma? Así que el pequeño discípulo fue donde su maestro a quejarse. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha dado la respuesta. Mas el maestro le dijo con tono de regaño, Eres realmente tonto, todos te han dado la respuesta. Debido a esto, el discípulo alcanzó la iluminación. Verás, en la vida, en tu vida, Nadie tiene la respuesta a tus desafíos más que tú. Eres tú, en tu mente. Debes entablar conversaciones internas, Con entendimiento de tu propia voluntad, De tus deseos propios, De tu poder mental, Mantenerte en oración, Analizando todas las experiencias que hemos pasado. Juega con tus pensamientos, Piensa sobre todo, Contempla. No necesitas ayuda de nadie más, Porque todas las verdades del mundo, Existen dentro de ti, En tu corazón, Y en tu mente. Esto ha sido una traducción de Dare to Do Motivation. Espero tengas un día maravilloso y cargado de bendiciones.